Soy ingeniero, no. Vengo a construir nuevas canchas, no. Vengo a resembrar el pasto, no. Vengo a entrenar, a optimizar, a mejorar y a ayudar al país y a ayudar al futbolista salvadoreño, al que juega aquí y al que juega allá. Sin más, todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones, evidentemente, contribuiría a que el futbolista, en este caso, o la Liga, bueno, pues pudiese dar un pasito, ¿no? Pero lo que creo es eso. Es que en los últimos días, por lo único que recibe, son estímulos e inputs negativos, ¿no? Y, sinceramente, es que no me interesan. No me interesan porque no quiero perder ni medio segundo de mi vida en todo ese tipo de cuestiones, porque no gano nada. Al contrario, eso me puede llegar a consumir. Entonces, como no quiero pretender hablar de algo, no es que no lo quiera hablar, es que ni siquiera lo pienso, ¿sabe?